Eso, a ver si alguien se entrega a bailar Eso, pero no conmigo, a ver con alguien Alguien que mueva la cintura, a ver Eso ¡Bravo! ¡Ajá! No me casaría con un negro Y aunque el diablo me llevara Aunque tenga los ojos blancos Y la venga colorada Como aquel que está sentado Como aquel que está parado Como aquel que está sentado Como aquel que está parado Tampoco me casaría Como la cosa con claro Porque llevan a los negritos Al que este mar ha lavado Como aquel que está sentado Como aquel que está parado Como aquel que está sentado Como aquel que está parado Quiero me casar Yo no sé con quién, con usted Quiero me casar con usted Yo no sé con quién Cásate con un panadero Que se atiste ¡A ver panadero! Cásate con un panadero Que se atiste ¡Ve! Y ese panadero A mí no me conviene Y ese panadero A mí no me conviene Panadero, mazalarina, cuállate Puede amasarme a mí también Panadero, mazalarina, cuállate Amasarme a mí también Y a mí no me conviene 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 Cásate con un botellero ¡Qué vergüenza, un botellero! Cásate con un botellero Que se atiste Y ese botellero A mí no me conviene Y ese botellero A mí no me conviene Carpintero, a mí no me conviene Y a mí no me culpen, y a mí no me culpen Cásate con un carpintero que es a mí sí te culpen Cásate con un carpintero que es a mí sí te culpen Y ese carpintero a mí no me culpen Y ese carpintero a mí no me culpen Carpintero corta madera puede cortarme a mí también Carpintero corta madera puede cortarme a mí también Y a mí no me culpen, y a mí no me culpen Que a mí no me cumple, que a mí no me cumple Como Shakira ¡Ajá! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! No me casaría con un negro, ni aunque el diablo me llevara Aunque tenga los ojos blancos y la ve más colorada Como aquel que está sentado, como aquel que está parado Como aquel que está sentado, como aquel que está parado Tampoco me casaría con una cosa muy claro Porque llevan a los negrinos a que estén para el amado Como aquel que está sentado, como aquel que está parado Como aquel que está sentado, como aquel que está parado Quiero me casar, yo no sé con quién Quiero me casar, yo no sé con quién Pásate con un panadero, me salí sin escudero Pásate con un panadero, me salí sin escudero Y ese panadero, cuando me cumple Y ese panadero, cuando me cumple Panadero más a la herida, me salí a mí también Panadero más a la herida, me salí a mí también Y a mí no me cumple 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 Cásate con un botellero, me salí sin escudero Y ese botellero, cuando me cumple Y ese botellero, a mí no me cumple Botechero, vente, botellas, me salí sin escudero Darme a mí también Botechero, vente, botellas, me salí sin escudero Darme a mí también Y a mí no me cumple Y a mí no me cumple Y a mí no me cumple Cásate con un carpintero, que eso a ti sí te cumple Cásate con un carpintero, que eso a ti sí te cumple Y ese carpinterero, a mí no me cumple Y ese carpinterero, a mí no me cumple Carpintero, corta madera, me salí sin escudero Y a mí no me cumple 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 Y a mí no me cumple